¿Tu físico te ha ayudado? Yo creo que de chavillos sí. O sea, el ser güero sí me ayudaba para los castings y para esas cosas. Luego también, quizás sí ahora, no sé si me ayude, pero sí es raro porque como que la gente en la calle me ha dicho que les parece chistoso que soy como el único güero ñero. ¿Qué es un güero ñero? Pues es que como que la gente me ve muy callejero. Entonces ya me han dicho, sí, no, porque además siempre mis programas han sido en la calle. O sea, mientras otro rollo era el glamour de un foro, yo estaba echando la cáscara con los niños de la calle para hacer un programa de eso. Y entonces como que siempre fue muy callejero mi programa y yo también. ¿Cuál fue el proyecto que consideras que te catapultó, que te despuntó, que te posicionó diferente? Pues yo creo que hay dos, Big Brother es uno, porque yo estaba haciendo un programa que se llamaba Toma Libre, llevaba como cuatro años en la tele y nadie nos pelaba, o sea, salía, de hecho era acabando la película y luego pues metía Titanic y el programa empezaba a las doce y media de la noche o a las once. No, pero Toma Libre sí lo veíamos, claro que sí. Pues bueno, mi sensación era como que era un programa ahí, underground. Era un programa valiente, ¿no? Sí. Porque sí había como casi así sexo y... Sí, los muñecos, ajá, sí, sí, había de todo. Sí, yo me acuerdo que, bueno, yo a mí no me dejaban verlo. ¿Neta? Yo a ver, no sé, no sé, no sé, pero no me dejaban ver Toma Libre. No, pues qué bueno. Dormí hasta mi abuelita. Y porque la lista es tan pervertida, si no... Yo no soy ninguna pervertida, mira, soy la persona más tranquila del mundo. Bueno. Solo cuando hago porno. Y enseño todos mis edificios. Solo en tu paz. No, no, no. Y entonces, ¿qué fue, este, o sea, en... En Toma Libre, como que estábamos ahí abandonados, pero cuando hice Big Brother, fue como, ah, no mames, la gente quiere a este güey. Y entonces de ahí nos, nos, como que cambiaron el programa. Toma Libre salió del aire por, por pedos de bimbo y de la censura en ese momento. ¿Tú tuviste problemas de censura? Sí. No me extrañan nada. Pero no me extrañan nada. Y hasta ahora pienso que lo que hacíamos en televisión está rudísimo. Bueno, que además, mi abuelita es tu padre. Pero no por incógnito. Seguro por mi pareja puede. Yo creo que por mi pareja puede, pero mi abuelita es Facundo. Ah, sí, te escucho, ya párate. ¿Viste a Facundo? ¿De verdad? Sí, le gusta, le gusta mucho. Sí, pero no, pero no por el duende, ni porque lo hagan ellas, seguramente. Bueno, pareciendo, no me extraña nada que con las imágenes que pasabas quedan muy fuertes. Ajá. Sobre todo para nosotros, o sea, ya está hace 15 años, 20 años. Pasábamos las cosas más rudas que ha generado la televisión. O sea... El osito bimbo, eso no le va a gustar. No, y pues no le gustó un montón de cosas y salimos del aire por eso. Pero yo ahorita me pongo a ver cosas que hacíamos y no lo puedo creer. O sea, si digo, neta, esta mamada salió en televisión. ¿Y no crees que en este momento sería todavía más difícil poner eso? Sí, imposible. Porque ahora resulta que como todo es de cristal, no vaya a ser que la sabe, el grupo de defensores de la sabe, la sabe. O sea, hoy en día ni siquiera le puedes decir blanco a un blanco. No, 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 por favor, nunca. Todo el respectivo, entonces sí. Pero en ese entonces, cállate gorda inútil, cerdulera, el duende. O sea, sí hacíamos cosas que nunca más van a poder hacer. ¿Voy crees que se de dónde? No. ¿Por qué no? Porque me explota la almohada. O sea, habría un movimiento feminista fuera de mi casa esperando para lincharme. Pero sí, el duende marco antes y un después incluso en la televisión. Sí. El duende también lo censuró bimbo. También salió del aire a favor de lo mejor en los medios. Una fundación que tenía en ellos. Botárganos debe comer botárganos. ¿Qué es lo mismo? No sé, pero yo estoy muy contento de que eso haya pasado porque ahora ya nadie le pega a sus esposas y las maltrata. No, ya en México ya no pasa. Desde que quitaron al duende del aire. No es cierto, pasa cada día más. Yo creo que sí, por lo menos la mitad, desde que quitaron al duende del aire. No, claro que no, es un problema, además es un problema gravísimo y a nivel mundial y en México es terrible y aparte es callado y da vergüenza aceptar cuando una... O sea, yo tengo amigas que estoy convencida que padecen algún tipo de violencia y no lo dicen. No te creas. Pero es como raro eso. No, no, no. Es que llegó un poco de malas. Ajá. ¿Por qué? Ha habido momentos de la comida que Mila me dice, a veces me decepciona que sea mi padre. Ay, no es cierto. ¿De verdad? Sí. Sí, o sea, Mila le decepciona que su padre alguna vez hizo el personaje de Jaime Duende. O sea, le parece como... ¿Por qué le cruzan? Pero Facundo no es el papá que todo el mundo quiere. Pues sí. Bueno, entonces Big Brother, la gente se da cuenta que tenía... Es que en Big Brother... ...de llevar a las grandes ligas. Ajá, en Big Brother como que lo que no había logrado yo en siete años de televisión, en un mes, se potenció así mi imagen. ¿No fue horrible estar en la casa de Big Brother para ti encerrado? No, fue bastante divertido. Ahora que dices de lo de poner mi mente en blanco que me decías, fue de los lugares que logré poner mi mente en blanco porque no había contacto con el exterior, no había pendientes que pudieran resolver, no había nada que pudieras adelantar. O sea, era como, tienes que estar aquí y estás obligado a estar aquí, ¿ok? Y te tienes que aburrir, ¿ok? Por lo menos yo cuando estoy en la playa, digo, no voy a desperdiciar la playa, a ver, saquen el frismi, saquen el balón, vamos a rentar el jet ski, hagamos algo. Sí, claro. Como que no me puedo quedar yo en la playa así, más de media hora, no puedo, termino haciendo un castillo de arena o algo, o sea, me voy a jugar con los niños y los güeyes de mis edades están de huevones. Y en Big Brother realmente te tenías que aburrir, o sea. ¿Hijiste amigos en Big Brother? Sí. ¿Quién consideras que...? Pues, extrañamente me llevé con güeyes que nunca pensé que me fuera a llevar, con Arate la Torre ya me llevaba y adentro de Big Brother como que rectifiqué que sí es de los güeyes más callados. Es una gran persona, ¿verdad? Además es de esos güeyes que, aunque estén de malas, están pensando en hacerte reír. O sea, el güey podía estar pasando un mal día, pero nunca quitaba como el dedo del renglón de tengo que hacer chistes. Y no por rating, sino porque encontraba una oportunidad de hacer reír y entonces era muy divertido estar en una casa adentro con ese güey. Sí. Luego me llevé muy bien también con Alan, el que estaba en Magneto. Ah, claro, claro. Que además yo empecé diciendo, ¿esa mamada qué? Es popero, sí. Yo estaba en contra de los poperos. Yo dije, no, este güey me va a llevar pésimo. Y me llevé muy bien. Con Alex Ibarra también me llevé muy bien. Es una gran persona. Y con Arleta eran, yo tenía como un crush, pero amoroso con Arleta. Bueno, es muy bonita. Pero además, no sé, me caía muy bien. Era así como el tipo de mujer que decía, güey, qué pedo esta morra. O sea, como toda norteña, así, directa, entrona, práctica. Ajá, pero no es como que, no es como que yo tenía ganas de hacerle las relaciones. Yo como que quería abrazarla, o sea. Sí, estar cerca de ella. Sí, es como que adentro de Big Brother lo que sí escasea es el cariño. Porque no estás con tus seres queridos. Sí, claro. Sí como que de repente es, ay, déjame un abrazo. Sí te daba eso adentro de Big Brother. Pero me la pasé bien, la neta. Era un gran experimento. Además, yo entré con el libro de George Orwell, el de 1984, que habla de un partido que se llama el Big Brother. ¿Por qué elegiste ese? Ah, ok, ok. Porque quería desenmarañar el Big Brother. Entonces, por ejemplo, en el libro explicaban por qué le dosificaban el café y el chocolate a la gente. Y era como, es la forma de tenerlos como controlados. Yo decía, claro, güey. Por eso no me dan chela estos culeros. Ahora entiendo, pero no me van a controlar. Entonces, yo como que tenía la teoría de lo que se estaba viviendo ahí. Y estaba yo como muy feliz de poder como que entender el Big Brother. ¡Gracias!